muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con cristales cristales y vamos a seguir en las alcantarillas de santa clarita en el vídeo anterior hicimos el monte y tenemos que hablar con sofía vamos a ver qué nos depara el necesitas algo necesitaría de todo loco tengo mucho dinero pero pero ese dinero me gustaría guardarlo para puede vender cosas voy a intentar hablar donde hay una conversión vale vamos a guardar aquí creo que no voy a tener el personaje no entiendo no entiendo lo que no me gusta de esto es que no se regenera el personaje tío el personaje no se cura vamos a intentar hacerlo así el personaje cuando sube de nivel no se cura tiene que ir como una tienda de campaña ah vale pero ya hemos subido rápido tío soy tonto soy tonto loco pensaba que la alcantarilla iba a ser algo más árduo qué insolencia querían que volverían aquí si se que supiéramos que sabotearon nuestra producción de cristal no basta con que los propios habitantes de la ciudad intente destruir la fuente de nuestra prosperidad ahora reclutan extranjeros para que los ayuden una intención tras otra no encontramos una máquina horrible que masacaba personas y animales por igual y qué evidencia tienen mamá ella dice la verdad esa cosa era un monstruo enzo por qué no le cuenta a todos que estuvimos llenando el bosque de animales peligrosos para incrementar la producción o como la máquina que exterminó las criaturas del bosque fue programada para aniquilar a cualquiera que se interponga en su camino creo que ya lo mismo es suficiente guardias pongan a nuestros actos de extranjeros en custodia quizás se retracten luego de una estancia en el calabozo te lo advierto no quiero que nos enfrentemos a la guardia aquí y que usemos daños colaterales yo tampoco las personas que nos rodean podrían salir lastimadas volvamos a donde vinimos guardias siganlos y ahora también tenemos que irnos de este pueblo vale voy a guardar porque así tengo cerca así tengo cerca así tengo cerca la tienda aunque calle debajo tío no sé dónde tenemos que ir tío va a salir algo, ¿no? claro que sí tío, acabo de verlo, eso es no sé qué es ayuda oigan todos alguien necesita ayuda ¿seguro? ¿quién será? no lo sé pero debemos ayudar, rápido alguien me necesita quizás me estará a la altura ¿me enveneno? ¿me está envenenando? ¿me está envenenando? vale, perfecto ¿me vamos a encontrar enemigos aquí? sí vale vamos a... no tengo nada tío, es que... no tengo absolutamente nada voy a analizar vale mucca adulta venenoso vale, le queda un toque sin más se murió a ver si me respeta lo que os he explicado antes a ver si me respeta el... el análisis para los personajes una vez que ya los he... los he matado vale vale, perfecto por aquí vamos ¿aquí hay algo? ¿aquí hubiera algo? sí ¡ey! vale, un buen cofrecito rico se ha agregado muñequera de bronce vale, perfecto defensa y defensa mágica vale 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 venga, a pelear otra vez ¿no? uff vale cero de envenenamiento por ahora vale vamos a analizar es muy bueno el bicho con la lupa vale estoy jodido, tío me voy a tener que ir para atrás o algo estoy jodido es que no tengo nada no sé por qué he seguido adelante hay algo aquí que no me está cuadrando nada 29 que debería no, no lo quito tío lo dejo a 11 vale este no voy a atacar a este estoy casi muerto tío ¿eh? hay que defenderse bien ahora, eh que estamos muertos hay que curarse, tío al final al final hasta 11 tío lo he dejado que tire al final he dejado que me ataque pega muchísimo tío pega muchísimo, tío el veneno pega mucho el veneno, tío vamos a analizarlo vamos a analizarlo si lo conocemos también vale le queda 46 yo creo que ya con este lo puedo matar se queda 10 tío no voy a poder sobrevivir así, eh no puedo no voy a poder con lo que tengo de vida ahora mismo y eso no puedo sobrevivir y no hay manera de que yo me vaya a algún sitio, ¿no? no hay opción, tío es que no me gusta eso, tío no me gusta eso, tío no me gusta que no me regenere, tío no me gusta que no me regenere conforme suba de nivel, tío oh, shit vale, me quedo aquí esperando vale, he llegado aquí hay algo en la pared no lo sé, tío de verdad os lo digo hay algo en mí que no me termina de gustar eso de que yo no se me regenere la magia por ejemplo cuando subo de nivel, tío es que no me gusta eso no, no tengo que gastar siempre canicas para dormir y eso, ¿no? vale, tiene que haber un mecanismo un mecanismo cerca efectivamente voy a guardar aquí ya por lo menos por lo menos guardamos y tenemos aquí podríamos descansar no vamos a tener tienda de campaña, ¿no? es una tienda de campaña que vale 10.000 estamos locos, tío se nos va la olla se nos va la olla vale, coñar de rubí venga, imagino yo que esta será la palanca perfecto imagino yo que por abajo tiene que haber algún cofre bien, ya lo solucioné eres bastante fuerte para ser un estómago con patas tampoco está tan mal para ser un bocón con chaqueta elegante luego grabé tiempo para bromas y eso que se ve muy bien, tío pero a mí me gustaría que cada vez que subieras de nivel la vía te regenerase sé que ahí abajo hay algo sé que ahí abajo, gente si queréis ir vosotros hay un cofre efectivamente lo que os dije te queda guardado te queda guardada la salud ¿vale? eso me gusta eso sí me gusta que pase también como en octopack que se queda guardado la salud que le queda una vez que está analizado una vez que está analizado ya nosotros conocemos a ese enemigo perfecto vamos a atacar primero al chiquinino ¿pero no le ha quitado vida? sí es que en la línea del tiempo si os fijáis arriba a la izquierda sigue todavía con 111 y es que eso es antes ¿cuánto le queda? 55 venga, sí vamos a por el pequeño ya no le quito nada a melee tío con el con el Wilhelm este no le quito nada a melee tío me voy a atacar al otro porque ese ya supuestamente lo voy a matar lo voy a matar con cualquiera de los otros dos que atacan menos fuerte vale, esto ya está listo y ahora todos los ataques fuertes ya van para que tiene 110 en dos turnitos yo creo que ya lo hemos dejado listo o quizás no hay que curarse también y todo tenemos que estar pendientes de las curas que Wilhelm está regular de vida 44 nada, en el siguiente turno ya sigue se tiene que morir vale venga, eliminado fuera si ven al nivel 10 sí pero no pasa nada no, no me no me lo que os he dicho no me dan no me mejoran tío no me gusta eso tío no me gusta eso tío que suba de nivel y no sirva de nada tío la subida de nivel venido de madera equipo vale más dos de defensa yo puedo que haya algo no voy a ir no voy a ir porque creo que el camino está arriba y quiero recuperarme tío vamos a ver vamos a ver vale que tendrán menos vida efectivamente al ser más joven tiene menos vida vale voy a matar ya al de la derecha voy a matar también al más joven y así nos quitamos un ataque por lo menos por turno cuánto le queda 45 no lo puedo matar con este creo yo o sí no voy a dejar que me ataque venga sí voy a dejar que me ataque al revés no voy a dejar que me ataque vale y 59 no creo que vaya a poder salvo que haga un crítico raro no la siguiente la siguiente ronda de ataques ahora sí ya vale no es un juego difícil pero la gestión de los CP y eso sí hace que la cosa se complique tío vale voy a seguir para adelante si puede que haya algo vale no se va tío el agua del medio el agua de la derecha del todo esto que es ¿dónde vimos esto antes? parece una parte de esa máquina de todos los lugares posibles porque está aquí en marcha joven es mago no hay tiempo que perder vale allá llovía un cofre voy a intentar ir a por él vale vota promífera equipo gano ataque gano ataque magia gano ataque magia vale tiene que ser por aquí ¿no? voy a llegar a los me da a mí que voy a llegar a los aposentos de esta gente quiero guardar quiero guardar el progreso vale aquí hay un cofre hostia hay un cofre ahí al que no puedo ahora mismo acceder así ahí hay algo aquí podría tirar a la izquierda para el cofre efectivamente y a la derecha ya para este cofre tiene trampa ¿no? se agregó espejo anti encantamiento tu bolsa vale equipo voy a ir equipando todo lo que pueda porque total vale pues eso no se equipa eso no se equipa eso será un objeto directamente para la batalla bueno chaval mucha gente tío a que me quedan las puertas de se ha quedado nueve tío vale vamos a analizar y así ya vamos conociendo a todos los enemigos a mí me gusta mucho la habilidad esta de analizar voy a atacar atrás me gusta mucho la habilidad de analizar porque así esté a que me estoy enfrentando vale justo lo he matado vamos a tener que utilizar otro ataque ¿no? perfecto ya este muere venga vamos a a ver si ahí puedo comprar algo tío voy a necesitar voy a tener que comprar algo tío porque me está me está jodiendo eso de que esté ahí sin nada tío vale ese es muy pequeño no lo tengo analizado y este el salvaje grande tampoco voy a ir por el que ya conozco vale Wilhelm tengo que Wilhelm me lo va a matar tío voy a morir me tengo que curar con Wilhelm me quito muy poco tío con el melee no voy a analizar porque no tengo apenas MP que serán puntos mágicos Magic Point joder tío así tiene que morirse ¿no? vamos voy a restaurarme y este no tiene que tener mucho más de 100 también en un turno en un turno y medio tiene que estar ya listo también a este sí le hacemos bastante daño el melee a este le es bastante eficiente perfecto vale yo creo que antes que lleguemos a la tienda tenemos el nivel 11 seguro voy a voy a coger esto anillo de madera vale creo que me voy a gastar el dinero y voy a comprar algo tío voy a tener que voy a tener que hacerlo sí o sí me ha robado todo tío me ha robado todo ya bueno vamos a seguir me voy a quitar un casquito porque están abajo haciendo obra hostia no tengo no tengo heal están haciendo obra y si van a pegar por razón y tal pues no quiero que se escuchen y pararía la grabación así que nada vamos a seguir vamos a darle cañita me he confundido le he dado vida a Wilhelm cuando le debería haber dado vida a cuando le debería haber dado vida a a Christopher pero bueno no pasa nada vale ese huye y este va a hacer pupa vamos a ver si consigo comprar cosas vale si está nuevo este muere ya tiene que morir ya perfecto vamos al lío a ver si terminamos ya las alcantarillas vale Chris Bell nivel 11 ya os digo no me gusta nada no me gusta nada de verdad el hecho de que el hecho de que no me regeneren los puntos mágicos y eso hola necesitas algo necesito dormir chaval dar el efecto de veneno restaurar PB vale espejo de encantamiento restaura PC voy a comprar restaura 50 de manar restaura todos ah claro en la tienda joder soy gilipollas vale voy a voy a ponerme un poquito al día aunque no sé si podría guardar voy a seguir voy a seguir adelante y si y si veo que es necesario pues hay algo arriba ahí está ahí está el enemigo ese aquí hay algo no sé que es eso tío sé que es el enemigo este pero vale tiene que ser por aquí arriba vale aquí hay un puntito de guardado quiero guardar el progreso vale vamos para arriba 5 horas que no son 5 horas reales vale gente que lo dejaba ahí muteado mientras que pegaban 2000 millones de porrazos aquí vamos a bajar ahora el volumen de agua vamos a bajar el tamaño vamos a cerrar el grifo como tal estaba claro andas por la vida tocando pálvulas sin preguntar bueno antes lo hicimos y funcionaba además acabo de liberar el camino para que continuemos vale estaba claro estaba claro ahí atrás puede caer algo no no puedo pasar esto es no un hippie eso te iba a decir aquí hay un nota eso no es todos en guardia ¿cómo? no tengo nada debería de haber en el punto de guardado debería de haber utilizado cosas lo sabía tío lo sabía ¿cómo lo hago? tío hay como 3 zonas de ataque diferentes pero yo pero yo debería no puedo ir no puedo ir quiero que me maten voy a hacer que me maten voy a restaurar el punto de guardado y voy a utilizar las cosas voy a utilizar lo que he comprado me quita poquito relativamente poco me quita relativamente poco eh pero vale si voy a dejar que me mate ya voy a dejar que me mate pero antes que voy a dejar que me mate voy a probar ¿verdad? ah puedo curarnos a todos cura a un acuda a un aliado no tío venenoso puedo tirar varias cosas ah llueve varias cosas tío no lo pillo venenoso venenoso restauración venenoso que bueno eso tío vamos a está bien está bien pensado está bien pensado tengo que tengo que dejarme morir tengo que dejarme morir sí o sí mientras tanto voy a seguir pegando por probar pero tengo que dejarme morir para echarme las pociones y los puntos mágicos y eso porque no tengo nada de maná no tengo nada tengo que dejarme morir pero aún así voy a seguir golpeando a ver si golpeando golpeando soy capaz de avanzar si avanzara pues estupendo si muero lo tenía claro vale ¿cuánto se cura? wow 165 tío estamos locos se está curando mucho así no puedo le voy a pegar al principal no lo sé la verdad no sé qué tengo que hacer aquí no sé qué tengo que hacer aquí no voy a mentir no tengo ni idea que no puedo tirar ningún tipo de habilidad ni nada porque no tengo absolutamente nada por eso el hecho de volver a respawn de volver a donde he guardado y así por lo menos si tuviera maná si tuviera puntos mágicos o sea que no me está quitando mucha vida no sé por qué así por lo menos lo pruebo un poco al enemigo aunque ahora pero necesitaría analizarlo necesitaría analizarlo tío necesitaría analizarlo sí o sí y vamos a morir ya en breve no pasa nada hay que analizarlo sí o sí vale se cura se habrá curado el mismo no puedo tirar hostia me ha tirado como enamoramiento y no puedo atacarle a no puedo atacarle a él a ver si me mata ya venga que me quita cero me pone me causa el estado directamente me causa muchísimos estados tío vale estoy muerto ya necesito que me mate para restaurar para ir al punto de guardado venga muere ya perfecto vamos al punto de guardado vamos a por lo mismo teníamos que morir ¿no? no vale vamos a cargar aquí está vamos a hacer lo que tenía pensado antes que soy tonto vamos a hacer lo que tenía pensado antes resucito a un aliado no lo necesito vale opción de zumo de maná vale perfecto el de maná ¿dónde está tío? voy a tener que ir a comprar más de maná vale voy a tener que ir a comprar más de maná creo inventario voy a ir a comprar más de maná venga ya que están todos los personajes ya que están todos los personajes full vale vamos a guardar el progreso y nos vamos a ir a a luchar contra contra ese por fin así podemos analizarlo y podemos ver las cositas que podemos hacerle también al poder tirar con poder tirar todo veneno yo creo que le vamos a hacer mucho daño con el veneno y vamos a ver el agua también el agua también puede que le haga daño vamos a ver cuánta vida tienen que eso también es principal vale vienes tocando válvulas sin preguntar ni nada let's go vamos para abajo aquí no se puede pasar y aquí ya vamos a piñoneri vale en guardia aquí la vamos a liar esto era lo que estaba pidiendo ayuda y todos en guardia vamos a analizar todo vamos a ahí está vamos a centrarnos vale estoy encantado empezamos bien empezamos muy muy bien ironía arriba voy a lanzar agua al grande al de arriba al principal vale inmune y crítico perfecto vamos a plantar yucandra y así vemos el de todos que ahora puede que se cambie vale tira el futuro vale perfecto 610 610 610 ah vale vale aquí está vale en el futuro en el futuro cuántas más vidas tienen vale que son vale la cola tiene todo 300 en el futuro esto tiene 145 y esto también tiene todo 300 y esto 600 y pico vale yo creo que lo que tengo que cargarme arriba lo pone tío arriba lo pone vale yo creo que lo que debo cargarme ahí no he defendido tío por estar explicando como un tontaine vale ahora cambia la vida de todos parece vale vamos a empezar a atacar fuerte no sé realmente un momento trueno normal vale vale no quita nada el trueno tío tengo que atacar con agua tengo que atacar con agua tío lluvia y voy a tirar todo veneno vamos a ver si lo hacemos bien yo creo que podemos matarlo yo creo que podemos darle bastante bien además han estado todos envenenados yo creo que podemos darle fuerte vale hay que tener hay que tener vida celeritas 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 le voy a dar celeritas a este porque así teniendo más velocidad puedo si es verdad que estoy envenenado pero puedo tirar agua y darle cañita que en un par de toques más en un toque más está muerto a ver qué pasaría yo creo que ya eso está listo vale y desaparece muy bueno eso tío vale tengo que curar y todo vale vale están todos envenenados quiero que quiero que cambie de lado ya voy a tirarle ataque normal bueno no puedo curar claro voy a restaurar y vamos a plantar las yucandras para todos voy a intentar matar al que tiene poca vida que son 300 pero realmente le quedan 150 vale queda un ataque más vale perfecto aquí en el futuro aquí en el futuro voy a hacer un ataque normal vale ya solo queda uno que es de 610 vuelvo a darle celeritas a este que es el que está haciendo mucha pupa voy a cambiar un poquito el ritmo de los ataques vamos a ver cuánto le hace ahora 68 voy a romper el cristal del futuro vale no me voy a preocupar voy a habilidades soporte restaurar lanzar yucandra a willane vale este va a cambiar ahora cuando cambie para allá cuando cambie para allá lo sabía ahora es cuando vamos a utilizar el cristal ahora mira ahora tiramos el cristal ahora tiramos el cristal ahora tiramos la habilidad de agua y eso está listo ya vale todos suben ya nivel 11 yucandra explosivo vale que sería como fuego era una trampa y los conduje directo a ella soy un estúpido como alguien podría pensar algo tan repugnante chrisbell tienes razón es demasiado horrible para imaginarlo no puedo creerlo lo lamento tanto mira de santa clarita te necesita y te pones a llorar pero maestro él solo trata de no te las sabías todas hablas con aire de grandeza pero tienes mucho que aprender acerca de motivar a tus aliados en una crisis está bien lo admito y supongo que soy un guerrero y debo actuar como uno me parece bien que lo acepte pero creo que tenemos un problema más complicado el agua sube a ritmo alarmante espera estoy pensando piensa más rápido ¿qué pasa? ahora me voy a ahogar tío ¿qué hacemos? ¿qué pasa ahora tío? arriba están ahí como soldando resistan ya casi estamos ¿adri? ¿armando? dame una mano si están rompiendo están quitando la quitando la parte de arriba sí venga la escalerita y para arriba y ya por lo menos tenemos apresúrese y ya tenemos por lo menos las alcantarillas hechas ¿adri? ¿qué haces aquí? Christopher yo debo confesarte algo yo fui quien construyó el robot que desbarataron era una máquina horrible ¿por qué construyeron algo así? no lo planeé de ese modo Enzo lo buscó y me ofreció la clase de oportunidad que solo una creadora como yo puede soñar no esperaba que tengamos lástima de ti esa cosa se asesinó a nuestros compañeros de trabajo no, claro que no como todas mis creaciones la construí para que no pudiera dañar a los seres humanos pero luego Enzo hizo que le enseñara el funcionamiento y una vez que lo instalé no me dejó volver a acercarme entonces ¿enzo cambió la programación? sí, desde el comienzo insistió en que tenía que tener controles que alguien como él pudiera usar ¿qué ocurrió cuando nos fuimos? se están reuniendo todos en la catedral encontrarán a Enzo allí bueno, ahora tenemos testigos quizá cuando la persona no vea esto podemos cambiar las cosas de una vez por todas nos vemos en la catedral vamos, no perdamos tiempo vale, podría ir a la catedral pero no voy a ir a la catedral voy a guardar el progreso y vamos a dejarlo por aquí, gente espero que os esté gustando espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias a los que le dais apoyo diario al canal sea el que lo repito mucho pero para mí es muy importante cualquier tipo de like dislike si no te está gustando y ponme en el comentario por qué no te ha gustado, tío es decir, si lo que no te gusta es el juego o qué es lo que no te gusta pero no dé un dislike y no me diga qué ha pasado ¿vale? así que nada, gente cualquier tipo de interacción para mí es buena porque YouTube reconoce que los vídeos por lo menos interaccionan a la gente y hace hasta arriba así que una ayudita no viene nada mal si no os habéis suscrito os animo a que os suscribáis y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos, gente adiós y nos vemos en los próximos vídeos